hola chicos bienvenidos cómo están qué tal su día chicos cómo le están pasando les cuento con primer punto estoy súper enferma pasado en cama unos ocho días sin levantarme pero sin levantarme en lo absoluto ahorita estoy tomando incluso para eso estoy tomando un juguito que me hizo mi mami es un jugo de zanahor de remolacha que le decimos aquí con mora para combatir la anemia o para que te ayuda con anemia cosas así estoy un puesto un poquito delicada hoy día me sentí un poquito mejor llevo como tres días tomando estos juguitos hoy ya me sentí un poco mejor miren las las de los suelos las que me han quedado los suelos hoy ya me sentí un poquito mejor y les voy a hacer un directo ya que hace rato no hablo con ellos y aquí estoy bueno chicos eso les quería decir vayan a seguir a mi instagram y de suscribirse a todas mis otras redes yo voy a seguir tomando mi juguito medicinal que me hizo mi mami para la anemia y ponerme mejor llevo tres días tomando este jugo ahora se lo juro me siento súper cansada estoy aquí estoy súper súper cansada es la debilidad que tengo se me cuida chao